Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título La fe de los amigos Vamos al evangelio de San Mateo en el capítulo 9 Los versículos 1, 2 y 3 Dicen así estos versículos Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico Ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados Hablemos de la fe de los amigos de este paralítico Estos amigos nos dan muchas lecciones de lo que bien se puede llamar Una fe práctica en favor de los necesitados En primer lugar, la fe en muchas ocasiones va a implicar Sortear varios obstáculos Estos amigos se encontraron con varios obstáculos Querían ayudar al amigo Pero principiando con que no podía ir por sus propios medios Hay que llevarlo Querían presentarlo a Jesús Pero ya había mucha gente Y nadie daba un espacio Había que buscar otra forma entonces Por eso, la fe de los amigos Implicaba también Trabajar arduamente ¿Por qué trabajar arduamente? Porque cuando se estudia la historia completa de este incidente Ellos tuvieron que romper el techo donde Jesús se encontraba Allí con las personas Eso requiere trabajo Pero la fe Implica trabajo Además, la fe también implica responsabilidad Estos amigos eran responsables de llevar al paralítico De presentarlo a Jesús Y ahora responsables de lo que habían hecho De la reconstrucción del techo Y también, si el paralítico no hubiese sanado Eran responsables de llevarlo de regreso a su hogar La fe tiene que ver con responsabilidades Además, la fe implica también Tener mucha paciencia Mucha disposición Y este es un incidente que ilustra perfectamente Que la fe va más allá de un pensar o de un sentir Tiene que traducirse En tener esa paciencia De esperar De esperar De llevar De persuadir muchas veces Pero eso es fe Y también fe implica no rendirse Porque estos amigos Una vez que hicieron todo lo que debían hacer Para llevar a su amigo a Jesús Y al encontrarse con que no se podía presentar A su amigo a Jesús Por la multitud que estaba allí rodeada Hacia Jesús Entonces ellos hubiesen dicho Será otro día Vamos a regresar O de pronto Bueno, hicimos el intento Pero la fe Implica no rendirse Sino buscar otra opción Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender Para aplicarlo a nuestra obra misionera? Nosotros sabemos perfectamente Que nuestra labor como cristianos Es llevar a nuestros amigos a Jesús Y si hay que desarrollar paciencia Sortear obstáculos Tomar responsabilidades Hacernos, diríamos, responsables De nuestra participación Hay que hacerlo Pero nos enseña esta parte de la Biblia Que llevar a los amigos a Jesús Vale la pena Este paralítico fue sanado Que Dios te bendiga Soy Ebroblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!